La verdad que con nosotros cuando hemos empezado con el par, ha sido una buena ayuda porque nos benefició a 31 familias, que hemos podido contar con el beneficio, tanto nos ha aportado con reservorios con geomembrana, también cortadoras de orégano, motoproduciadoras y todo lo que es reutilificado por aspersión. Ha mejorado porque nosotros hacemos tres cortes al año, pero como ya tenía el planificado ya hemos mejorado a cuatro cortes. La producción también de 3.000 kilos que producíamos, ha producido 5.000 kilos por hectárea. Inclusive ha superado porque este año hemos sacado 183.000 kilos de orégano de tarija, ha superado las metas que teníamos. Tenemos dos variedades de orégano, el marú y el caliterí. La mayor meta que se exporta es el marú, entonces el tarija producimos casi un 80%, está produciendo el marú, 20% caliterí. Uno de los elementos por los cuales ser la APOT ha visitado nuestras oficinas, era con este propósito de que querían cumplir la demanda nacional e internacional y por tanto se ampliaba la superficie de producción. La inversión total que hemos realizado superan los 870.000 bolivianos para 39 unidades productivas. El mercado, medianamente tenemos seguro porque la empresa UNED nos compra todo el orégano que producimos en tarija. Hacemos un convenio, un compromiso, cada productor, entonces se puede comprar todo el orégano asegurado. En los mercados internacionales que exporta la empresa es España, Brasil y Uruguay. El orégano no era parte de una vocación productiva para tarija. Ahora sí, a través de esta organización y de esta asociación, estamos incorporando este nuevo producto y realmente ahora a nivel nacional, por la superficie y por la capacidad que tiene la asociación en producir orégano es referente departamental y nacional. A mí me ha parecido muy interesante el programa de apoyo del par, al menos en esta gestión que nosotros como productores lo vivimos y sabemos en qué nos ayuda. Entonces para mí que siga ayudándonos así a todos los productores que beneficien directamente va la ayuda al productor y al campesino. Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras